Aumentarán la altura del Muro del Malecón Habanero ¿Cómo? Pues sí, hace algunos meses este titular se posicionó en varios medios y muchos habaneros y visitantes quedaron preocupados porque podrían perder una de las costumbres más queridas sentarse en el Muro del Malecón de frente o de espaldas al mar Así las inquietudes crecieron y la idea de transformar la línea costera más famosa de la capital cubana se realizará en poco tiempo debido a los efectos del cambio climático Te cuento Debido al ascenso del nivel del mar las inundaciones costeras son más probables y frecuentes y para evitar las graves consecuencias que esto provoque en el litoral habanero expertos del Centro de Investigaciones Hidráulicas de la Universidad Tecnológica de La Habana, José Antonio Echeverría comenzarán la rehabilitación del malecón Un proyecto que implica desde cambios en la geometría del muro hasta la colocación de terraplenes debajo del nivel de agua que impidan el ataque de las olas con la fuerza actual Todo para, según los especialistas, resolver el problema de las inundaciones en la zona de una vez Claro, también habría que mejorar los sistemas de drenaje Y ojo, el proyecto incluye la elevación del muro hasta donde la arquitectura lo permita O sea, lógicamente esperamos seguir disfrutando de los atardeceres sentados en el malecón al que muchos le llaman el sofá más largo del mundo Podemos incluso aprovechar ese lugar de relajación para pensar cómo ser más participativos cuando de adaptarnos al cambio climático se trata Estudios realizados por el Ministerio de Ciencia, Tecnología y Medio Ambiente demuestran que la línea costera en Cuba retrocede 1.2 metros al año Es decir, el mar ocupa cada vez más nuevos espacios Por lo tanto, construir cerca de las costas no es ya una buena opción Claro, esto tiene que ver con las tradiciones No es fácil decirle a alguna comunidad pesquera Oígame, recoge y ve Alejarme del mar para mí sería, bueno, propiciarme el fin Porque para mí esta es la vida Yo creo que hay que buscar más formas de alentar de barrios Partiendo de realidades que afectan a la ciudadanía Que afectan al medio ambiente, que afectan a la economía Pero, ¿cómo lograr cambios en los modos de vida para, entre todos, conocer los riesgos Poner en práctica iniciativas sostenibles y prevenir desastres? Si nosotros creemos que el medio ambiente Y esto lo hago como una provocación Es patrimonio del SIDMA o de la Agencia de Medio Ambiente Lo hacemos mal Y si creemos que la comunicación es patrimonio de los periodistas Lo hacemos mal Y si creemos que, etc. Lo que quiero decir es que Si lo creemos como un bien público Tenemos que involucrar a toda la sociedad En la gestión del proceso comunicativo Por ejemplo, desarrollar proyectos inclusivos Que nos permitan estar mejor preparados Ante fenómenos extremos como los huracanes Es un desafío constante Sobre todo si tenemos en cuenta Que el proceso de intensificación de estos eventos Ocurre en la actualidad mucho más rápido El plan de recuperación Y de adaptación a la elevación del nivel del mar Se basa en tres acciones fundamentales Demolición de las instalaciones Restauración de la duna natural Convertimiento de arena Pero con un diseño de altura a ancho Granometría del material que se coloca La vegetación adecuada Que garantice Que no se produzcan sobrepasos de arena Y de agua Con eventos extremos Otra iniciativa muy valiosa en Cuba Es el proyecto Manglar Vivo Que promueve la adaptación A los efectos del cambio climático En las poblaciones costeras De Artemisa y Mayabeque La recuperación paulatina De los bosques de mangle Gracias al trabajo de la propia comunidad Protegerá al litoral de los huracanes La siembra en mangle Tiene importancia para la comunidad Pero tiene importancia también Para el mundo entero Porque si nosotros ponemos a analizar Cada mata de mangle En su apogeo recoge 20.000 doticas de sal Pero eso deja de ir a la atmósfera Entonces usted va a respirar un aire puro Pero se dice que en el 2050 Al 2100 Que desaparecerán los asentamientos poblacionales Que la única solución Es sembrar mangle en la primera barra Hemos educado una comunidad Hemos educado a esos niños Que le están diciendo a sus padres Que el mangle no se puede cortar Y que el mangle le da vida Un ejemplo que demuestra Cómo ser resilientes O adaptarnos al cambio climático Requiere sobre todo Un cambio de mentalidad Así como te digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!